¡Hola! Bienvenidos a mi canal Cocinando con Isma. Hoy os traigo la compra semana, ¿vale? Han pasado más de una semana y bueno, he ido por muchas cosas y otras que es que no había. Y yo no sé si es porque a la hora que he ido, a mediodía, por tal de que no hubiese mucha gente, pero como que no sé, algo pasa, que faltan muchísimas cosas. Bueno, mirad, voy a enseñar primero los frescos y he cogido quesitos, esperad un momentito que le voy a abrir a la gata. Es que tengo la puerta cerrada y es que me araña la puerta, no hay manera. Bueno, en primer lugar, quesitos de estos tipos de caserío. Me he cogido para mí estos light y estos para la niña y el topi. Para picar así por la noche y eso te comes un par de ellos y bueno, he cogido blister de estos que ya otras veces os lo he enseñado de jamón serrano. La verdad es que es que cojo cuatro, pero es porque de verdad que me duran muy poco, porque son 120 gramos nada más. Y con que coja a lo mejor por la tarde para merenda, son tan finas que en dos veces te lo has comido, la verdad que no tienen mucho. Pero bueno, me gusta y como me acostumbré por los aparatos y se comen muy bien, es muy suadito, los sigo cogiendo. He cogido tranchetes, que ya tengo uno en uso y me gusta siempre tener uno de repuesto. Esos van muy bien. El queso de fundir, el de la peque. Hoy he cogido también su chorizo y salchichón de pavo, porque por las noches muchas veces para un picotillo y eso, mi marido, yo me hago las verduras de todas formas, pero se lo he cogido de pavo que también es sano, tanto para él como para el resto. Hoy he cogido una pizza, bueno, la verdad que no me había fijado ni las que tenía en la nevera, he cogido una, como tengo que ir de todas formas a su peco. Y a por productos que me han faltado de mercadona, por ejemplo el pan, el integral, que me encanta, no había, no había. El de sin azúcar, me refiero. Y me ha dado mucho coraje porque es que iba expresamente, ahora estoy desayunando ese pan, mantequilla de esta sin sal, para la niña. Y bueno, el bistec este de jamón cocido, que esto es siempre, eso está siempre dentro de mí. Hoy he cogido de carnicería, porque mañana lo mismo hago un guiso de patata y me he cogido los trozos estos de magro, para un desavío para mañana o para unos macarrones, si hago lo que sea, tener ahí ajo, que ya se me había terminado. Yo pensaba que tenía uno de repuesto y no, la última vez no cogí. Y ayer me dio mucho coraje, ayer se hizo falta y qué coraje me dio. Me he cogido dos de cebolla, porque la verdad que la uso bastante, sobre todo la cebolla mucho más. El pimiento, es que es de pimiento de los de azahar, los que vienen los trozos, entonces no para todas las cosas se los puedo echar. Una de pimiento, aunque tengo ahí, me gusta tener de repuesto. Y me he vuelto a coger, pues, langostino, que esto siempre tengo y ya tenía poquito. De hecho, hoy he hecho una receta de langostino, que cuando la veáis la vais a hacer todos, porque es tan riquísimo. Ha sobrado un poquito y lo he dejado ahí para la noche para mi marido. Y panas espectaculares han salido. Es lo que hemos comido hoy y estaban de verdad. O sea, es que es una cosa increíblemente rica. Bueno, voy a guardar congelado y ahora vuelvo. Bueno, seguimos. Mirad, leche. Esta es la que nosotros gastamos, la semi con calcio. Esta es muy rica, tampoco tomamos mucha leche, no somos de mucha leche en casa. Esta caduca en abril, tenemos aquí leche ya para... No somos de... Huevos. Y esto sí, cada vez que voy, cojo... Voy a poner todo lo de... Servilletas. Que esto sí estábamos ya escasito de madre mía. Y hay cosas que te faltan y que no puede estar sin ellas. Papel, voy a quitar todo el papel del medio, que ocupa aquí mucho. Los rollos estos de... Estos yo de no me faltan. Cualquier cosa que tengas que recoger de las gatas, de cualquier cosa que se te cae, aceite que se te derrama. Yo sé que el papel no es muy ecológico usarlo mucho, pero... Yo lo justito sí lo uso, la verdad. Lo uso porque es que no me queda más de medio. Quita cositas de en medio. Mirad, esto lo he cogido... En una caja de pañuelos, pues quiero hacer un... Un tutorial... Del otro canal. Y... Yo tengo ya hecho un tutorial de una caja que es cuadrada, de las de Mercadona. Pero quiero hacerla con estas alargadas, pues las cuadradas. Todo el mundo no tiene acceso a ellas. Y a mi hija le gustan más estas. Aparte que yo creo que traen más pañuelos, de todas formas. Y bueno, les quiero hacer algo mono. Ya veré lo que les hago, pero va a ser un tutorial de... Va a ser un tutorial del otro canal. Del rinconcito de Inma. Arroz bomba, que ya el que tengo está empezado y no me cío mucho. Espagueti. He cogido... Ya llevo tiempo que no estoy cogiendo de la marca Hacendado. Porque compro los gallos en sus pecos. En la pasta en realidad es barata en general. Y no merece la pena. De verdad que se nota mucho. De una a otra yo lo noto. Entonces, aunque esta pondrada... No sé, antes lo hacía... Ahora lo hace Siro, no sé. Yo me gusta gallo, la verdad. Y es la que suelo comprar ahora. Pero como he ido, digo, pues para que no me falte. Pues mi hija quería esta noche. Mamá me va a hacer espagueti. Y digo, bueno, te haré espagueti. Y he cogido... Porque tengo ya poco y no me gusta que me falten. Como no sé cuándo voy a poder ir a... A su peco, pues ya... Esto se lo ha cogido mi mario rollo. Los kikos. Kikos de estos gorditos. Anacardos. He cogido dos. Allí a mi mar. Ahora me la otra bolsa. Nueces, nueces a mí sí que no. Las nueces me las cojo ya ahora para mí. Por lo que ya os he comentado. Tiene mucho omega 3. Yo soy de poco pescado. Y... Y es bueno. Te come unas poquitas. Y me cojo las bolsas estas. Me he cogido otras. Lo que es que estará en la otra bolsa. Y pistachitos para el nene. Que le gustan a él los pistachitos. Bueno, yo me comí también unas poquitas el otro día. Los pistachos van muy bien para... Ay, que se me vuelca esto. Tienen mucha fibra. ¿Eh? Te lo digo también. Son muy buenos para las personas que no van bien al baño y eso. Van muy bien. Tomate frito. Este lo uso mayormente para la niña, para la pasta. Yo este ya lo evito. Porque tiene mucha azúcar. El tomate frito tiene mucha azúcar. Y hay que evitarlo. Yo... Ya lo gustito. Es que se me está moviendo porque se me mueve a mí el... Este, el trípode. Que estamos con los de los... Eso vaya a llegar aquí. Es que los terremotos están muy cercanos. Ajos de estos a mí me encantan. No sé si los habéis comido alguna vez. Están riquísimos. Los... Están en aliño temperado. Y son ajos. Pero de verdad que te los comes. Y parecen almendras. No parecen ajo. De verdad, ¿eh? Yo a mí me gustan mucho. Me los pongo con... A lo mejor con algunos pepinillos o eso. Te vale como aperitivo y no tienen calorías. ¿Vale? Esto... Bueno, toallitas de estas que a mí no me faltan. Sabéis que hasta para los tutoriales y todo las uso. Las toallitas de empaquillante. Esta a mí me va muy bien. Aunque yo uso el... El aceite de los ojos. Lo cogí de ojo. Lo hay también para ojos y labios o algo así. Yo creo que al final es lo mismo. Y entonces yo a la toallita le echo un chorroncito de aceite de ese. Con lo que me desmaquillo. No solo con la toallita. Cuando me desmaquillo con la toallita solo. Me noto yo que la piel me la estropea mucho. Vamos, que me hace como daño. No... No... Y con el aceite te desmaquillas muy bien. Y te deja más hidratadita la piel. Vamos, que a mí me gusta más con el chorroncito. Es muy económico el aceite del Mercadona. Y yo lo uso con la toallita esta. Las dos cosas a la vez. Eso sí. Lo uso a la vez. Estas más toallitas. Bueno, compresas y... Esto ya es cosa de higiene personal. Que me gusta echar siempre para que no falte en un momento dado. Y vaya, hemos quitado una bolsa. Ha sido una compra para no traer aceite, detergente. Y yo el detergente, eso lo compro en Costco. Café, que creo que no os lo he enseñado. Y el atún no sé si os lo he enseñado. Como lo estoy poniendo ahí, no me doy cuenta si ya... El atún este es el que yo como uso siempre, siempre. Este es, vamos, fijo. No me puede faltar en mi despensa. Y el... Este, el saimaza, en Mercadona solo tenía el natural. Me gusta más el mezclado. Porque sale el colo más doradito y me gusta el café más oscurito. No, yo soy de café. Coca-Cola. Nosotros gastamos la cero. Debería de coger la cero cero, pero no me gusta. Yo no soy de Coca-Cola y para una Coca-Cola me toco un día. Tampoco... Siendo cero, como yo digo. Siendo cero ya va bien. Que no me cague ahí. Bueno, mirad, esto sí he vuelto a repetirlo porque está riquísimo. A mi marido también le gusta. Y a lo menos si hace un cafelito, una tarde, pues te come dos trocitos. Pero mirad, vienen en porciones. Las porciones son como más chicas que un dedito. Vienen ya cortados. Que tú vas cogiendo la porción. Es sin lactosa y cero azúcares añadidos. Es decir, que está... Y está súper jugoso y súper rico. Ya es la tercera vez que lo cojo. Esta vez me he traído dos porque espero tardar en ir al Mercadona. Espero, eso lo digo yo ahora. Después siempre hace falta. De hecho, hay cosas que no me he podido traer y voy a tener que repetir. Pero bueno, ya esto es... Son cosas así que voy incluso andando. Eso ya no me... He cogido pimentón que ya tengo el bote. Pensaba que tenía uno de repuesto y no... Yo gasto mucho pimentón. Pimentón. Pimentón Gastón Gerson. Dos quillas de estas. Que a mi hija le gusta para merendar. Y de vez en cuando se coge. Cuando se acuerda. De que hay que merendar. Porque eso es cuando se acuerda. He cogido este que no sé cómo será. El de las manos. El azul que yo siempre compraba ahora no lo tienen. Y es el que a mí me gustaba. Este no sé cómo será. Pues le pregunto a la chica. Dice, ¿son todos buenos? Bueno, digo, todos no. No, pero no queda pegajoso. Yo lo que no soporto es que se me queden las manos pegajosas. Este, porque la niña el otro día perdió el suyo en el instituto. Lo perdió o lo que fuera. Pero el caso es que no lo tiene. Este es una guerra que no se termina. Me he cogido tónico. Porque el otro día me eché uno que tenía ahí. Que me gusta mucho la marca de Lidl. Lidl me gusta mucho en cosméticos. Pero el problema es que yo Lidl lo tengo muy lejos. Lo tengo muy lejos. Y yo no puedo ir a Lidl para ir a comprar un tónico. Vamos, ¿no? Y me cogí una mascarilla que tenía ahí de uva. Una que es muy buena. A ver si voy y me la vuelvo a comprar. Y después me di cuenta que estaba tocado. Madre mía. Y yo creo que de la obsesión pensé que me iba a reaccionar. Yo qué sé. Una cosa muy mala. Y total, ahí he ido. Y yo, el tónico de Lidl está muy bien. Porque además tiene hasta... Tú lo pulsas y te sale. Está chulísimo el tónico ese. Ahí me encanta. Este lo voy a probar. Que es el que yo... Este no lo he usado nunca. No os puedo decir cómo es. Pero bueno. Lo vamos a probar a ver qué tal. Garbancito. Que ya en la despensa me quedaba solo un bote. Me gusta siempre tener. Pensaba coger espinaca. Pero otra vez no había espinaca. Yo no sé qué está pasando. En frescos, en Mercadona había muy poca cantidad de todo. Y el otro día fui aquí a Azupeco. Y también el problema era lo de la nieve. La nieve ya ha pasado más de una semana. Yo no sé. Está habiendo muchos problemas en que llegue mercancía. No sé cuál será exactamente el problema. Pero bueno. Nata que he cogido porque tengo que hacer una recetita. Que el otro día en uno de los directos en el Facebook. En el rinconcito de Isma que hago directos. Los sábados y eso. Charlamos un poco de todo. De comida. De costura. De comida. De la vida. Sálvame de todo. ¿Vale? Y ahí dije que iba a hacer una receta. Y ahora mire. Claro, como yo ahora no como estas cosas. Pues no tenía nata. Y no la podía hacer. Pero lo tengo que hacer. Los. Los. Espaguetis pijos. Los tengo que hacer. Porque eso vamos. Estas recetas mías de hace años. Y hay que hacerlas. Mirad. Ha aparecido la otra de. De nueces. Como ahí. Este es el pan que yo me compro siempre. Que ya me quedaba muy poquito. Es de rebanadita. ¿Veis? Y es integral. Es muy bueno. Este me gusta mucho. 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 Pero claro. Este para por las mañanas. A mí es que me gusta la tostaita. Tosta calentita. Con su aceitito. Y esto para aceitito. No. Esto es para untar. Y yo untar ahora no unto. Y no había. 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 El de. Porque el que yo me compraba. Que era pan pan. Ese me lo compraba yo toda la semana. Que ya os lo habré dicho otra vez. O en algún directo. En algún sitio lo he dicho. Y yo iba a recogerlo toda la semana. Lo cortaba. Lo congelaba. Ese pan puro. Pero. Me ha dado en cara. Como se dice aquí en Sevilla. Me ha dado en cara. Que no. Que le cogió manía. No puedo olerlo. Me da fatiga. Y cuando llega la mañana. Cuando llegaba la mañana. Sobre todo esta Navidad. Desde Navidad es para acá. Y pensaba que tenía que desayunar. Me he dado fatiga. Es que. Nada más pensar en el pan ya. Entonces lo he dejado aparcado. El pan este. El integral. Está muy rico. El que os he dicho. El de Mercadona. Viene sin azúcar. Y viene sin. Y. Y es el que estaba ahora comiendo. Hasta que. Hasta que otra vez vuelva. Yo pienso que las cosas. Cuando las comes mucho. Pues ya. Te dan un poco de coraje. Es lo que me habrá pasado. Y. Porque ese pan es muy bueno. Además. Es. Es integral puro. Y me garantizan que. Vamos. Es puro seguro. Porque tú eso lo notas. Como un pan. Te gusta un poquito más. Porque no es puro. Ya lo digo yo. Con toda seguridad. Bueno. Me he cogido cebolla. Que llevo un fin de semana. Ay. Que me faltaba de todas las verduras. Yo no puedo vivir sin verduras. Es que no puedo. Es superior a mí. Veis que compro los congelados y todo. Pero me. Yo la cebolla. El pimiento. El tomate. No me puede faltar. No puede. No puede ser. Platanitos. Platanitos. Me he cogido platanos. Que no son los mismos que traían de Mercadona. También os lo digo. Ahora son que parecen bananas. Muy grandes son otros. Han cambiado de proveedor. Lo digo porque no me gustan. Patatas he cogido para el de sabío. No me gustan las de Mercadona. Pero bueno. Estas son pasables. Pas fritas. Por si tengo un momento dado que hacer algo. Porque como estoy regular. Que ahora no puedo ir andando a comprar. Y eso. Pues aprovechado. Y me llevo algo. Y por lo menos que cubra hasta. Hasta ver si me pongo menos. Y puedo ir yo solita andando. A la verdura. Que a mí me gustan estas cosas de la verdura. De la de toda la vida. Ya haré un día compritas de. Le pondré. Compritas del mercado. Del mercado me refiero a la canistería. A la verdura. Hay que comprarla. En estos sitios así también. Todo en supermercados. He cogido tomates de pera. Que dice mi Mario. No están colorados. Digo. Tenemos un marco lover. Porque son del supermercado. Se ponen del color de las luces del supermercado. No haría más rojo. ¿Qué hacemos? Me traigo porque es que digo. Esta noche. Para una ensalada. Para algo es que no tenía. Y los ajos. Los que yo compro. Estos morados. Los morados. Pero morados que los ponga aquí. No por la malla. ¿Vale? El ajo morado. Lo tiene que poner la etiqueta. Porque hay mallas que son moradas. Y no son los ajos morados. Así que tenedlo en cuenta. Los morados son los mejores. ¡Uh! Y ya está. Ya no te ha mandado. ¡Uh! Yo creí que traía más cosas. Y todo esto me ha costado. Y esto me lo he comprado. Que es nuevo. Y ya os contaré. Ya os contaré. Y esto pone. Estaba ahí mirando yo. Estaba yo ahí. Ya cuando he visto que mi marido se estaba poniendo nervioso. He dejado de mirar. Pero yo tengo que seguir bicheando. A ver si voy yo sola al mercadón. Y me empapo así de todo. Y esto es un... Porque había una cosa que era novedad. Pero ponía... Que era peligroso que entraran los ojos. Que si tenías la piel sensible. No. Y ya. Cuando te pone tantas pegas. Digo... Esto no me gusta. Y yo tengo la piel sensible. ¿Vale? Y tengo muchas alergias y eso. Y no puedo yo cualquier cosa. Pero esto pone exfoliante facial. Y que elimina las impurezas. Y me ha llamado la atención. Porque yo hace mucho tiempo que no me... Que no me exfolio la cara. Y digo... Y digo va a haber que probar. Y me lo he cogido. Es barato. Es barato. Esta es la lista. O esta es una antigua. No sé. 117,71. Ayer. A ver si lo encuentro. Esto que puede ser. ¿Cómo se puede llamar? ¿Pondrá exfoliante o algo así? Pondrá. Pip, 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 pip. Exfoliante facial. 2,50 euros. Lo veo muy barato. Para ser un exfoliante. Yo... He vendido cosméticos y eso en mis tiempos. Y... Esto lo veo yo barato. Ya os digo que no lo he... No... Si alguna lo habéis probado me lo ponéis en el... Claro, tiene las mijitas típicas. Que son las que exfolian. Tiene bastante... O yo vendía un jabón que era una maravilla. Era una maravilla. Lo vendíamos como rosquilla. Porque era bueno, bueno, bueno. Oler huele muy bien. Huele como a rosa. Un olor muy bueno. Y tiene bastante granuladitos de... Para exfoliar. Yo os lo digo. Lo voy a probar el sábado. Si me conecto en... Si hago algún directo, lo probaré antes. Me lo pondré el viernes para poderos comentar cómo es el exfoliante. Me gusta. Después de decirlo. Y así, pues si os gusta, lo podéis comprar. Es de Deli Plus. Marca de Deli Plus. Dos euros cincuenta. Yo lo veo perfecto. De precio. Para que nosotros nos pongamos mona y eso. Pues nada, chicas. Que... Y chicos. Que esta ha sido la comprita que he hecho hoy. Me han faltado muchas cosas. No es... No os puedo decir que es la compra semanal. Porque tengo que ir a la carnicería. Tengo que ir a la pescadería. Tengo que ir a la verdura. Y tengo que ir a por las cosas que me han faltado. Pero bueno. Yo más que semanal suelen ser diez días. ¿Vale? En lo que voy a mercadona. Yo hago como tres compras al mes. En mercadona. De la grandecita. Del peso. ¿Vale? Así que nada. Que no entretengo más. Que me enrollo. Que me enrollo. Que me enrollo. Después mi ayudante me dice que me enrollo mucho. Que me disperso. Y no me quiero dispersar. Tanto es que os estáis cayendo. Perdonadme. Os he tirado. Que nada. Que es por la tarde. Cuando lo veáis no sé qué hora va a ser. Pero yo os digo que tengáis muy buena tarde. Y que muchos besitos.